¿Qué rollo señores? ¿Cómo andamos saludando aquí a toda la gente? Aquí todos consternados, tristes. Disculpen el desmadre. Pero aquí estamos señores. Me dirijo a ustedes con el gusto de siempre saludarlos. Y mucha gente se ha comunicado conmigo, queriendo saber una respuesta. Mucha gente todavía tiene dudas. Mucha gente todavía pregunta, ¿qué pasó con el pirata de Culiacán? Quiero decirles señores que tristemente, muy tristemente, ahora sí. Ahora sí es totalmente cierto. A mi compa ya lo habían matado en diferentes ocasiones. Ya las redes sociales se encargaron de matarlo y requete matarlo. Y ahora pues, tristemente señores, ahora sí es verdad. Muere, pierde la vida, mi compa, mi compita, el piratita de Culiacán. Triste noticia, totalmente triste noticia, una pérdida irreparable de una persona que nos hacía reír. Porque, pues, sinceramente, sí, a mucha gente no le gustaba el contenido, lo que decía. Pues, de todos modos no debe uno de, de cómo decir, mucha gente comenta, mucha gente comenta, mucha gente dice ahí, pues, qué bueno, por hocicón. Pero bueno, yo pienso que nadie, nadie, nadie merece morir así, ¿no? No, más aún cuando es un, es un niño. Prácticamente un niño, un niño a esa edad a veces no tiene ni la madurez, ni, pues, no sé. Los plebes son un desmadre a la edad del pirata. El pirata tenía 17 años, señores. Para mucha gente que no sabe, mucha gente que nomás juzga por juzgar, el pirata tenía 17 años. Yo les pregunto a los padres que tienen hijos de 16, 15, 17 años. ¿A poco están completamente cuerdos? ¿A poco actúan como adultos? ¿A poco actúan equitativamente? ¿A poco actúan de una manera sabia? A esa edad, señores, los niños, porque a los 17 años son unos niños. No saben ni qué pedo. Entonces, como bien dice por aquí Sandra, estoy leyendo. La muerte no se le desea a nadie. Es triste que mucha gente, está bien, por hocicón. Ande, cabrón, que qué bueno que le cayeron los hicos. O sea, se me hace algo muy triste porque de todos modos, yo tengo hijos. Mi hijo, el mayor, tiene 18 años. De repente, peleamos y discutimos por cosas que no estoy de acuerdo con él. Y hace cosas que de repente, pues, no estoy de acuerdo. Pero no por eso, señores, Dios guardelora, ¿no? Pero no por eso me va a gustar que lo maten o que le hagan algo así. Entonces, el pirata, señores, para que me entiendan, era una persona que si tú le decías, piratita, este, en mi caso, ¿cómo la ves con el mayito, piratita? Ah, pinche mayito, pinche mayito, joto. Y si le decías, pirata, pero es joto, pero es buena gente, pirata, ¿verdad? Ah, sí, 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 es joto, pero es buena gente. Ey. Pero pirata, pero pues que se vaya a la verga, pirata. Sí, 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 que se vaya a la verga. Entonces, ese era el pirata de Culiacán, señores. Una persona que no, no. ¿Cómo les podré decir? No me gusta hablar mal de las personas ni decir que era un loco. Simplemente era una persona desequilibrada a su edad. Una persona que le gustaba el desmadre, como a lo mejor la mayoría de todos los plebes. Pero no, no, no para que le pasara lo que le pasó. Sinceramente, señores. Estoy triste, me tocó conocerlo. No, no puedo decirles, no puedo decirles que, que Uta me lo llevaba con él todos los días, pero me bastó conocerlo un par de días. Unas cuantas ocasiones para darme cuenta que no era una persona, no era una persona mala. No era una persona que mataba gente o tal vez sus acciones no eran, no eran de lo mejor, ¿no? No eran de lo mejor. Lo que decía, lo que hablaba, lo que retaba. Y sí, es cierto, es verdad, es verdad. Dice aquí una persona, no alcancé a leer el nombre. Me dice, tú tienes hijos, pero pues no los dejas que reten a los jefes, ¿vea? Pero pues desgraciadamente mis hijos tienen, digo, perdón, afortunadamente mis hijos tienen un padre que les puede decir qué hagan y qué no hagan y que los puede guiar y los puede orientar. En este caso no estoy muy seguro, pero creo que mi compa no tenía, no tenía a alguien. Creo que nomás tenía a su abuelita. Y lo que sí tenía era una bola de amigos y cabrones que, hey, pirata, vente, güey, vamos a bloquear. Hey, pirata, vente, cabrón, vamos a ponernos un perico. Hey, pirata, mátalo, dicen que este. Eso sí tenía mucho y yo pienso que al último fue lo que le vino afectando porque como les digo era una persona que si tú le decías, hey, pirata, ¿qué onda con el papa? Hey, ¿qué onda con Peña Nieto? Bueno, él hablaba y tú te lo ibas llevando, tú te lo ibas llevando, pero pues no. Una persona que no tenía malicia en la cuestión de lo que decían, lo que tú le decías que dijera, él decía así, así de sencillo. Entonces por eso digo, una persona inconsciente tal vez que a veces no sabía ni lo que le podía llegar a ocurrir con lo que decía, pero pues está gacho, señores. Pues sobre todo para toda la gente que tiene hijos. A lo mejor toda la bola de plebillos anda a decir, ah, la verga, está bien. Pero pues no. Realmente yo soy uno de los que, yo no les puedo decir que me llevaba escuchando al pirata, yo no les puedo decir eso porque sería mentirles. Pero cuando lo conocí me cayó bien, me di cuenta que era un cabrón desequilibrado con un montón de necesidades afectivas. Y pues yo traté de hacer algo diferente por él. Traté de orientarlo, traté de guiarlo, pero pues cuando ya está el mal muy, muy avanzado, sí está bien cabrón. Escuché también la entrevista de mi compa Pepe Garza, que le dijo que ese, hey cabrón, pórtate bien güey. Pero repito, cuando el mal está muy avanzado, cuando tú estás en Culiacán, en este caso yo también vivo en Culiacán. Si tú te dejas llevar por toda la raza que te invita a cotorrear, que te invita a pasear, que te invita a pistear, que te invita a drogarte. Si tú te dejas llevar viejillo, uy papá. Todos los días puedes cotorrear, todos los días puedes tomar, todos los días puedes drogarte. Porque es la mera mata. Pero pues ahí es, si tú quieres poner un freno o tú te quieres ir con la corriente. A mí me gusta cotorrear también. Pero pues, a lo mejor sí, si a mis 17 años hubiera andado entre toda la bola de gente que andaba a este güey siguiendo el rollo y que invitándole esto, invitándole lo otro, pues a lo mejor también hubiera perdido el piso. Y sí es cierto compa, Carvajal, malditas, malditas drogas. Malditas drogas. Estamos esperando que llegue mi compa en Mayocovita. Yo creo que ya no tarda. Me dijo que ya venía, pero conociéndolo, yo creo que va a tardar como unos 10 minutos más. Por esa puerta tiene que entrar mi compa en Mayocovita para que nos dé su opinión sobre este triste suceso. Triste y mucha gente, no, que yo, señores, Entonces, tomo a bien que mucha gente nos defiende en las redes sociales. Mucha gente ha subido videos de incluso tirándole al pirata, tirándole a mucha gente de ¡Ey, no insultes al compa cachorro y al Mayocovita, pinche pirata! Pero, repito, yo no era mi enemigo, ni era enemigo del Mayito también. Simplemente se dio un rollito así de que, lo mismo que les digo, hubo alguien que le dijo que hablara de Mayito y habló y el otro le contestó. Pero, pues, ustedes saben perfectamente que mi compa en Mayocovita no es una persona ni vengativa, ni que le gusta andar guardándole rencor a la gente, menos yo. Entonces, por eso es que nos puede mucho la pérdida del compa pirata. Pero, pues, ni modo, ni modo. Y no, no había en ningún momento, en ningún momento había rencillas así de que, de que estuviéramos muy enojados con él o que sí se dijeron una que otra cosita ahí, pero no como para, como para alegrarnos, ¿no? En dado caso por el, por el suceso tan lamentable que pasó. Pero bueno, señores, la vida tiene que seguir. ¿Saben qué decía mi compa? Mi compa Valentín, me acuerdo. Mi compa Valentín Elizalde, igual que yo. No le gustaba. Pero mi compa Valentín, por ejemplo, cuando cruzamos a Estados Unidos, señores, fíjense nomás cómo pensaba el viejón. ¡Ay, ay, ay! ¡A la verga, me asustaste, hijo de tu! ¿Qué ruido? Mira, güey, se me puso la piel chinita, a la verga. ¿Y el chino no, como fue? ¡Ay, mayito, verguero! ¡Me asustaste, güey! Hijo de su puta madre, ya se me apareció mi compa el pirata. Y se acaba de ir el viejo. Sí, 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 sí. Muy rápido, papá, ese, ese... No, no, güey. Viera los memes, güey. Viera los memes que ahorita, dice. Hay un champú que se llama, él vive. Dice, él vive. Él ya no, se pasan de verga. Pero fíjate que... No, yo vine con una... Ya va a venta la nueva camisa del pirata, pero está disponible en sala. Ah, sí, porque está llena de vellos. Está llena de vellos. Se pasa, compa. La neta, sí se pasa de lanza a la raza, güey. Pero te voy a decir una cosa, pues a lo mejor al pirata le hubiera gustado el rollo así, pues. ¿O no crees? ¿O tú crees que estuviera diciendo, ey, qué gachos viejos? No, yo creo que le hubiera gustado. No, no sé, compa, se pasa. La gente pregunta, Mayito, si... ¿Cómo estás tú? Pregunta la gente, el Mayito, ¿qué onda? ¿Era tanto su enemigo de vera? ¿Está feliz? ¿O está triste? No, yo creo que a nadie le decía la muerte de un hermano, pero... Este... Como dicen... Unos dichos que el pez muere por su propia boca. Y pues... Yo estaba platicando con la raza al respecto de eso, mi aboguita. Yo por eso no digo, no digo de más. Pero digo, Mayocovita, a los 17 años muchas veces la gente no tiene el criterio de lo que habla, güey. Y también, y también pues la gente... Yo creo que la gente, lo que dice el pirata no la tenía que tomar muy en serio, pues. Porque uno, uno sabe que el pirata no andaba bien, pues. Y... Ah, eso no... Esa persona, no sé quién, pues. Y no me voy a poner a... A investigar, ni nada. En camisa de once balas. En once balas. Pero esa persona que... Que hizo eso, pues... Si tuvo mal él, por lo que hizo, ¿por qué? El morro no sabe lo que habla, pues. El morro no sabe lo que habla, y pues. Es como si yo me pongo a pelear con un niño. Chiquito. Pues yo... ¿Por qué? Y sobre todo lo que le decía yo a la raza, que a veces a los 17 años, ¿cómo batallo yo con el marito a veces, güey? Sí. O sea, a lo mejor no lo voy a dejar que diga tonteras, pero cuando tú no tienes el consejo, güey, de un padre que te diga, hey, hijo, hey, cálmate, cabrón. O sea, él no lo tenía, güey. O sea, yo me rehúso a pensar, sinceramente, me rehúso a pensar que la persona que hizo esto sea la gente que todo el mundo dice, ¿no? Porque me ha tocado, me ha tocado, y la gente sabe perfectamente que me ha tocado compartir con mucha gente de ese tipo, y son gentes pensantes. O sea, no sé qué es lo que piense la gente de cómo son ellos, pero son gente pensante, a huevo que tienen su carácter, pero como andarse fijando de qué dice un personaje en internet de ellos, o se me hace como que no... Se me hace como que no me da por ahí la cosa, pues. Yo pienso que a lo mejor, pues, no alguna gente que, no sé, otro rollo, pues, pero no me da por ahí. O puede ser un chamaquillo también igual que él, que no le gustó algo, y, pues, y, hey, ve a hacer esto también, pues, el mandaneo. Yo soy, yo soy jefe de un cartel. Sí. Y al rato, y al no, te estoy diciendo un ejemplo. Oh, ya he entrado. Y al rato le escucho, el mayito dice, ah, el cachorro. ¿Qué voy a decir yo, güey? Ay, cariño, el mayito es baboso. Yo, yo, yo lo pensaría así, pues. No creo yo como que le debieran quedar tanta... Importancia. Importancia, pues, el pirata. Ay, pirata. Y, pues, es algo que ya, como yo dije en vivo, es algo que ya todos, todos los vieron venir, pues, todos sabían, todos, todos, todos sabían que en un momento algo así iba a pasar, pues. Todos sabíamos que podía pasar, güey, pero de todos modos cuando pasa, así se agüita uno. Sí. Porque aunque tú sabías que iba a pasar, aunque tú le estabas rascando los huevos al tigre, pero todos sabíamos que podía pasar, pero de todos modos, ya que pasa, dices, esto es un hijo, es un puto. Sí. Pero sí nos enseñó una... Le da güeyte a uno, pues. Sí nos enseñó una lección bien valiosa el pirata. A ver, así no va a quedar. No. De que no hay que hablar de más. Y aparte, yo pienso que independientemente, güey, de que a mucha gente... Y las malas amistades no son buenas. Y que a mucha gente no le gusta el contenido, lo que decía, pero tomamos, veíamos una pendejada de él y agarramos cura, güey. O sea, a mucha gente no le gusta el contenido, ay, qué pendejadas, qué idioteses, pero lo veían, güey. Y sabes qué, por ese momento que vistes sus videos, se te olvidaron tus problemas. Un ratito. Un ratito, pues. Ese es el... O cuando se cayó del poni. Pendejadas. Cuando se vistió de Donald Trump. Ustedes a lo mejor dicen que son pendejadas, pero te ayudan en una manera u otra. Como a salir de la bronquilla que traes, como a olvidarte un ratito de las... ¿Ya de cuánta gente no nos escribe a nosotros? O diciendo, o viéndolo a él, si mi vida está para la verga, pero la vida de este güey está peor. Y anda como güey eso. Y anda, y se pone uno más, más mejor, pues, a la verga, se adivina más, pues. Y pues sí, como usted dice. Mándete. El malabondas que le llevó rápido, pues, la... Que le llevó rápido. Era el viejillo. Vivió la vida muy rápido, ¿no? ¿Cuánto tiempo, güey? ¿Cuánto tiempo? ¿Un año seguro? Un año. Cuando yo lo conocí en Culiacán, no me acuerdo que se le hacía extraño, güey. O sea, que culero, pero se le hacía extraño como que no fuéramos a loquear, como que no fuéramos a pistear. Se le hacía extraño que lo invité a comer y que en la tarde lo invité al boliche, a hacer deporte, pues. O sea, él se quedaba así como que, no mames, güey, este güey, ¿qué onda? O sea, no va a haber perico, o no, no va a haber. Se le hacía bien raro porque todo mundo que lo invitaba, lo invitaba con esa onda, señores. Entonces, cuando tú tratas a una persona y esa persona siente un cariño o siente una caricia, una persona que todo el tiempo ha estado acostumbrada a los putazos, pues como que lo derritas, pues como que... Y no, pues de ahí, de ahí no dejaba de mandar mensajes. ¿Qué onda, compa? Ya se olvidó de mí. ¿Por qué? Porque lo traté diferente a como lo trataba toda la gente. Entonces, eso nunca lo olvidó y hasta los últimos momentos siempre estuvo al pendiente de un servidor. Y eso vale para nosotros. Se nos fue el piratita, Mayito. Ahora sí se va a hacer la cariñita asada. Ay, no, no, no. No, pero sí. Y luego mucha gente pensaba que tú estabas de pleito con él, Mayito. No. La gente no sabe, señores, porque la gente ve nomás el cotorreo que traemos, pues. Pero Mayito y Piratita eran excelentes amigos. No, era yo, era yo, puro yo. De hecho, te acuerdo cuando me lo pasaste, Mayito. Ajá. Que me mandó un mensaje por tu teléfono. Sí. La gente pensaba que eran rivales, pero no, pues es cotorreo por lo mismo, gente, es para que ustedes agarren cotorreo, pues. Pero no es porque, que, 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 ay, que chulada, que. No, ya están diciendo que yo lo mandé, yo lo mandé a matar. Vájate. Vamos a decir, a pedos. A pedos. Fíjense que es gancho que la gente hace mofa y hace cotorreo de todo, pero hace rato que vi el meme ese que pusieron del champú. Él vive, pero él ya no. La foto del champú y la foto del pirata. O sea, son culeradas se puede decir, pero no sé, o sea, como el pirata era así, digo yo, pues que lo recuerdan así y que hagan cotorreo de eso, pues de todo se me hace como un homenaje muy ad hoc para este personaje de las redes sociales. Mete la cabeza, viejo, porque te estás. Vamos a ver más, qué opina la gente por aquí, me llamo. Cecilio, Oscar, Pozos, mándeme un saludo. Dicen, Dani García, tú fuiste, Mayito, que tú lo quebraste, güey. Yo lo quebré. Un buen amigo no es el que te invita a drogas ni alcohol. Un buen amigo, la persona que te invita a un perico no es tu amigo. ¡Es tu hermano! Es tu hermano, le vas a gustar. No, mentira, mentira, están jugando. Lorena Ledesma, ¿Lorena? ¿Te acuerdas de Lorena? Ajá, Mayito, no me recuerdas. No se llama Ledesma. Pero no me recuerdas ese nombre, ¿no? No. Lorena. La pequeña Lorena. Ahí está la pequeña. Ah, saludos, pequeña, ¿cómo estás? Creo que la pequeña Lorena anda en Australia ahorita. La pequeña lo mató a centones, dice. ¡Ay! Que gacha la gente, ¿no? Paola Sorda. Ah, no, Ciordia, perdón. Perdón, Ciordia. Juan Diego Arredondo, mándeme. ¡Qué boludo! ¡Julieta Jiménez! ¡Ay, ay, ay! ¡Julieta! ¿Cómo estás, Julieta? Ahí tenemos tus regalos que nos diste, Julieta. ¿A mí me dio nada? Sí, güey, te dio chocolates. No, a mí no me dio nada. Sí, güey. A Marito y a usted y a él les dio. ¿Te dio un chupón? No, un chupón chupo así. Ahí está en la camioneta, güey. Juan Diego, saludos. ¿Qué te va a parecer Juan Diego? Nidia, saludos. Bueno, señores, yo ya me voy. Porque tengo que lavar la losa. Tengo que hacerle comida a Mayocovita. Nomás no come a sus horas, se encabrona. ¡Jala, güey! Bueno, la gente que no... ¿Cómo va a ser el libro? Claro, viejo. Pues, ¿qué piensa que no trabajo el fierro, qué? Si el fierro, cuando el chambé... ¿Eh? ¿Ya la reacomodó? ¿La casa? Sí. No, pues ahí... Sí. Tengo una persona que viene... Bueno, yo me acuerdo ni qué le estaba diciendo, pero... Saludos a la raza. Ah, el Mayito nomás no come y se emputa. ¡Ah! ¡Ah! Es que me quedé... Cuando tú llegaste me asustaste, güey. Le estaba diciendo a la gente lo que deseaba Valentín cuando cruzábamos. Cuando cruzábamos, para acá, para Estados Unidos, mi compa Valentín, no crean ustedes que... ¡Ay, señor, me da el permiso! ¡Ay! Este, por favor, porque queremos... Y si no, a él le valía... Él le valía... Con perdón de la palabra, señores. Le valía verga. Así. Me acuerdo que le decía yo, compa, no diga... Compa, pues yo no le estoy pidiendo regalado nada. Yo vengo a trabajar en su país. Ellos tienen que brindarme un permiso porque yo vengo a traer entretenimiento. Y, pues... Decía él, pues... Últimamente, compa, si no me dan el permiso, pues ni modo. Chameamos en México. O sea, no hay ningún problema. Pero no lo hacía como... Como realmente, señores, la mayoría de la gente va a solicitar el permiso de que... ¡Ay, así como...! Y le dame huevos. Sí, güey. Van como... Ya, con la pinche... Como que a dar lástima, a dar tristeza a la verga. Pues sí es cierto lo que decía mi compa. Pues si venimos a... A trabajar, no venimos a pedir chichi. Venimos a traer entretenimiento, viejones. No venimos a... Porque tenemos amor. No pedimos... No pedimos... No pedimos a... A pedir caridad. Este güey necesita amor. Ustedes lo ven así, pero necesita amor. Por eso no creció. Y confesión. ¡Ternura! Pues sí, déjeme salir, Jorge. Yo no quiero estar encerrado. ¡Ay, yo no quiero estar encerrado! ¡Déjeme salir! ¿Por qué mataron a Valentín Elizalde? A Valentín Elizalde me lo mataron porque... No sé. Ahí lo platicamos, ¿no, Mayito? Sí. Porque esas son cosas que... Las personas que realmente pudieran platicarlo no lo han platicado, entonces yo no tengo el derecho de platicarlo, señores. Ahí sí me disculpan. Los quiero mucho. Dios los bendiga. ¡Ey, güey! Ahí nos va al rato.